Señores, vamos ahora a hablar con Mario Álvarez, este nicaragüense que está teniendo mucho éxito allá en los Estados Unidos, en Las Vegas. Para ser específicos, él es instructor, maestro de tenis de mesa y también participa en importantes torneos allá en los Estados Unidos en este deporte. Mario, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y compartir parte de tu experiencia en los Estados Unidos. Coméntame acerca de este proceso que te llevó de pasar de atleta nicaragüense, integrar la selección de tenis de mesa y ahora estar compartiendo tu experiencia y tu calidad con los alumnos que tenés allá en Las Vegas. Bienvenido y buenas tardes. Antes de todo, quiero desearles muy buenas tardes a toda la gente de Nicaragua, a todas las personas que están viendo el canal de Orgullo Nicaragüense acá desde mi hogar. Para mí es un placer saludarlo. El proceso no fue un proceso fácil porque al inicio yo no tenía conocimiento de cómo funcionaba el ser maestro. Tenía mesa, pero mediante la experiencia como atleta y mediante la práctica me ha ayudado a transferir estos conocimientos a todo tipo de personas. De diferente edad, niños, adultos. Y ha sido una gran experiencia que en lo personal al inicio yo no me la creía, pero actualmente es increíble lo que uno puede hacer para ayudar a los demás. Pero sí, ha sido un proceso bien difícil, no ha sido fácil. Como les comento todo, yo empecé trabajando en todo tipo de trabajo acá en los Estados Unidos, pero ahora, gracias a Dios, pues tengo muchos estudiantes y tengo mucha gente que le gusta entrenar conmigo. Eso es algo muy importante y que tienen que saber que no tanto tu conocimiento del deporte, también la educación y cómo tratas a las personas, porque eso es muy importante en este país. El buen servicio y la educación hacia los demás. Mario, ¿con qué nivel te has encontrado allá en los Estados Unidos, sabiendo que es un país mucho más desarrollado, que a lo mejor tienen más facilidades? ¿Cómo es el nivel de tus alumnos y también de los atletas con quienes te ha tocado compartir torneos o también, por supuesto, ahí en el club donde trabajas? Esa es una buena pregunta. Por lo general, en Las Vegas, el tenis de mesa no es muy profesional, ¿verdad? Como en los estados de California, Nueva York o Texas. Entonces, aquí más o menos las personas que toman lecciones conmigo son personas que quieren aprender lo básico del deporte y son personas que lo ocupan de terapia, lo ocupan bastante para hacer ejercicio. Respecto al nivel, pues tú sabes que este año, ¿verdad? Como seleccionado nacional de Nicaragua, jugué en el WTT Feeder Fremont California 2022, donde avancé al Rao 64. Tuve la oportunidad de jugar contra el campeón de España, Álvaro Roble, 55 en el ranking mundial y fue una gran experiencia. La verdad que fue muy diferente el nivel, ¿verdad? Pero motivado, ¿verdad? Que aunque no soy jugador de clase mundial como ellos, pues se le hicieron muy buenos puntos, ¿verdad? Y se aprendió mucho. El nivel aquí es un nivel espectacular en todos los deportes, no solo en el tenis de mesa. O sea, absolutamente nada que ver con Centroamérica, sin menospreciar a nadie, ¿verdad? Pero eso también te explota a dar lo mejor de ti, ¿verdad? Como atleta. Gracias, Mario. Para vos, estar en este tipo de torneo donde enfrentás a la crema innata prácticamente del tenis de mesa, sabiendo que vos tuviste experiencia en los Juegos Olímpicos Universitarios que se disputaron en Taiwán, pero obviamente seguro de que enfrentar a este tipo de jugadores ha sido algo totalmente distinto. Sí, sí, porque realmente te das cuenta la diferencia de niveles, ¿verdad? Eso es algo muy real, ¿verdad? Te das cuenta de que realmente son personas que se han dedicado desde los 6, 7 años profesionalmente, con entrenadores, viajando en todas partes del mundo. Lastimosamente, pues, en Nicaragua, tú sabes que nosotros nunca hemos tenido ese apoyo, ¿verdad? Pero, sin embargo, uno lo que, a pesar de un poco de frustración, uno le queda la esperanza y la motivación de no dejarse, de seguir, de seguir. Porque imagínate tú, hacerle 4 o 5 puntos al 55 del mundo de millones de jugadores, eso, o sea, no es como una justificación o un conformismo, sino es que, hey, ahí estás, Mario, tú puedes, tú puedes. Entonces, te motiva a dar lo mejor de ti, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Como atleta nicaragüense, como persona, porque yo siempre voy a ser atleta nicaragüense, ¿verdad? Entonces, si el día de mañana regreso a Nicaragua o veo algunos juegos por ahí, yo sé que allá tengo más accesibilidad, ¿verdad? De competir, no con Nicaragua, ¿verdad? Pero sí a nivel centroamericano. Mario, ¿algunos proyectos que vengan a mediano y largo plazo dentro de lo que es este deporte del tenis de mesa que estamos seguros no lo vas a dejar nunca porque es la gran pasión de tu vida? Sí, bueno, ¿qué te puedo decir como atleta? Estoy viviendo mis sueños, ¿verdad? Estoy teniendo todas las oportunidades que anteriormente no tuve. Me atrevo a decir humildemente, tengo mucho que dar. Tengo un potencial increíble, increíble. O sea, te digo esto y ni yo mismo me lo creo porque he logrado, ¿verdad? Un nivel de juego mucho mejor que Nicaragua. Le he ganado jugadores mucho, podríamos decir, de más alto nivel que yo. Entonces, me siento con la necesidad, ¿verdad? De seguir mejorando porque obviamente yo no voy a dejar de representar a Nicaragua. Yo soy uno de los atletas más activos de todo el país. Y mejorar, ¿verdad? Mi nivel de juego y seguir, ¿verdad? Enseñando el tenis de mesa, ¿verdad? El día de mañana, pues tal vez tenemos una academia grande en Nicaragua, Mario Álvarez, ¿verdad? Sería uno de mis sueños, ¿verdad? Para ayudar a todos los niños ahí de la calle, para que tengan enseñanza gratuita de este deporte y que tengan, ¿verdad? Un medio, ¿verdad? Para sobrellevar todas las dificultades. Eso sí me sueño, ¿verdad? Con algún día tener una academia, pero academia grande, enorme, ¿verdad? Para ayudar a todos los niños de Nicaragua. Mario, ya para ir finalizando, porque obviamente el tiempo nos apremia un poquito. ¿Algún mensaje que querrás mandar a la gente de Chinandega? Sabemos que allá en Chinandega mucha gente te sigue, mucha gente siempre está pendiente porque sos también embajador de esta ciudad del occidente de nuestra Nicaragua. Bueno, pues que el mensaje que le puedo dar es que me hace falta la fritanga, Justin. Me hace falta la fritanga, el mauro con queso, una toñita. ¿Verdad? Hace falta tu tierra, ¿viste? Por más que uno esté lejos, en otro país, ¿verdad? O uno trate de no recordar, ¿verdad? Que sepan toda la gente de Chinandega, de Nicaragua, ¿verdad? Que yo tengo un pedazo de todos ellos, ¿verdad? Y yo tengo un recuerdo de todos ellos, ¿verdad? Y que algún día, ¿verdad? Que todo mejore, pues yo voy a estar allá porque yo soy orgullosamente de Nicaragua, ¿verdad? Me hacen falta mis frijoles, mi cuajadita, mi quesillo ahí en Nagarote, muchas cosas. Entonces, lo que les quiero decir, ¿verdad? Que soy la misma persona con la única diferencia de que con diferentes vidas, pues, y tratando de salir adelante, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Cada día. Y saludos, saludos a todos y se cuidan, ¿verdad? Siempre. Muchas gracias, Mario Álvarez, desde Las Vegas, Estados Unidos. Y qué bien que él haya alcanzado su sueño y busque también cómo ayudar a que otros puedan tener la posibilidad de hacer lo mismo. Vamos a la pausa comercial. Ya retornamos para hablar del Germán Pomares Ordóñez.